¿Se generó un roce diplomático entre ambos países? Diría que sí. Diría que es la primera vez en que hay como ese roce diplomático. El enviar una nota de protesta como pidió finalmente, que es lo primero que se ha debido hacer, el presidente Petro lo hizo bien, ha debido ser al revés. Es decir, el presidente Petro o el canciller Álvaro Leiva haber presentado una nota de protesta e inmediatamente después puede opinar el comisionado de paz, porque finalmente su colega, que fue el comisionado de paz del gobierno Santos y que negoció el proceso con las FARC, y protestar porque tenemos otra situación compleja, y es que Rusia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, tiene derecho al veto. Y ciertamente el comunicado de la embajada es casi que ofensivo hacia Colombia, porque... ... ... ... ...